Hola gente, soy KileCreeper, también conocido como el que tiene la cara detrás, y hoy vengo a hablaros de la dimensión de Elend. Como todos sabéis, Elend es una dimensión de Minecraft que personalmente me encanta, y seguro que vosotros también, pero noto que le falta algo. ¿No la notáis un poco vacía? ¿O soy solo yo? Desde mi experiencia, soy un jugador que por lo normal no vuelve a Elend después de ir unas 3 o 4 veces. Solo vuelvo a Elend si tengo una granja, si se me rompieron las litras y necesito más, o si necesito más shulkers. Sé que uno de los motivos por los cuales Elend es un lugar vacío, oscuro y solitario, es porque Mojang quería que fuese así. Pero desde mi punto de vista, noto que está bastante mal aprovechada, y sobre todo viniendo de una Nether Update, donde han mejorado muchísimo el Nether, fijaros como era antes, y mirad como es ahora. En el nuevo Nether metieron más biomas, más bloques, más mobs, más estructuras, e incluso metieron algo que para mí es fundamental, como es la ambientación, es decir, partículas, sonidos y música. Maldita sea, escuchemos esto. No sé qué pensáis, pero a mí me parece una película de terror, o sea, da bastante miedo. Y con esto, llegamos al punto de que mucha gente pide una actualización de Elend. Fijaros en esto. Esto es la primera snapshot que sacaron del Elend. Para que el entonces los barcos tenían un beacon, pues porque... no sé. Quizás porque querían poner una recompensa al jugador, pero aún no sabían qué. Me alegro que lo hayan quitado porque la verdad está un poco chetado. Yo creo que esto era una prueba sin más, pero menos mal que lo han quitado. Bien, vamos a hablar de lo que no me gusta a mí de Elend. Y es que la jugabilidad se basa en hacer puentes, ir hacia adelante hasta encontrar una N-City, farmear a unos cuantos shulkers, pillar las elitras e irte con las elitras a otras N-Cities a farmear más shulkers y más elitras y luego ya está. Eso es todo. Bueno, y la cabeza de dragón, pero no la cuento porque es algo decorativo, ¿vale? Estoy hablando de ítems útiles para el gameplay. Bien, mi pregunta ahora es, ¿por qué una dimensión de Minecraft solo tiene tres ítems importantes? No lo sé, pero decidme, chicos, ¿qué opináis si Elend fuese algo así? Bueno, bueno, para Killer, ¿qué demonios es esto? Tranquilos, lo que estáis viendo son unos mods que añaden más contenido a Elend, ¿vale? Los he escogido porque me parecen que están muy bien hechos y cuando he jugado estos mods he notado algo que no me pasaba antes y es que me daban ganas de volver a Elend. Sé que estos mods son súper exagerados, tienen 20.000 cosas, pero imaginaros esto no tan exagerado, ¿vale? Me digo que todo esté lleno de cosas nuevas o estructuras nuevas o biomas nuevos, pero sí que estaría guay encontrarte de vez en cuando algún bioma o una zona nueva como estas que estáis viendo ahora. Porque desde mi punto de vista creo que Elend es la dimensión menos Minecraft que hay. Es la dimensión donde más da pereza explorar porque todo es muy como tedioso. Y lo dicho, no tengo ningún problema con que Elend sea pues una dimensión donde el objetivo es encontrar solo tres ítems que estén en unas estructuras llamadas N-Cities. Pero me gustaría mucho que al menos el camino sea divertido. No sé, igual es mucho pedir, pero me gustaría pues como cuando vas por una ciudad viendo escaparates, ¿no? O sea, no vas a comprar nada en ninguna tienda, pero vas viendo cosillas, ¿no? Algo así. Lo ideal sería pues meter entornos nuevos, biomas nuevos, estructuras nuevas, aunque sean pequeñas, que siga siendo la más importante, la N-City, pero que haya un poco más de gameplay en Elend y no solo un objetivo. Me gustaría que hubiese unos cuantos más. Como por ejemplo, la Netherite que han metido en la actualización del Nether. Creo que es un nuevo gameplay, o sea, te da unas cuantas horas de gameplay, además de darte algo muy bueno para tu partida, que son pues mejores herramientas y mejores armaduras. Pero volvamos al End. ¿Qué podrían añadir al End? Algo que he escuchado más de una vez por las redes sociales es que ahora con la nueva actualización de la Cave Update estaría muy bien meter cuevas en el End. Y no cuevas vacías, sino cuevas con minerales, donde puedas obtener un material que necesites para tu partida. Al igual que implementar más mobs. Por ejemplo, podrían meter un mob nuevo en las cuevas para que sea un poco más difícil pillar esos materiales. Yo me decantaría por un mob pequeño, pero que sea molesto. Como un Silverfish, pero que quite un poquito más de vida. O que dé veneno o algo por el estilo. Por cierto, si queréis podéis dejar en los comentarios alguna idea o algo que queráis que metan en el End, ¿vale? Sigamos. Hace mucho tiempo hice una serie de mods y en él había un mod que se llamaba Enderjetic. Y fue el mod que más me alucinó, porque se veía de esta forma. Cuando ibas por ahí caminando por esta especie de jungla de Lend, había una atmósfera que me hacía sentir como que de verdad estaba en otra dimensión. Y lo que más me impresionó fue que todo parecía como un pequeño ecosistema. Había estas avejillas que polarizaban plantas. Era una cosa muy extraña, pero todo funcionaba como si fuese un mecanismo de un ecosistema. Recuerdo que me quedé un poco hipnotizado viendo cómo funcionaba todo esto. Después había estos bichos que cuando son pequeños están por ahí dando vueltas y cuando crecen se vuelven más hostiles. Lo cual al matarlos consigues unos ítems que después puedes crear esta especie de chaleco que al equiparlo hacía que saltaras más o hacer un doble salto. Esto me parece un poco exagerado, pero repito, son mods. Los mods siempre suelen ser muy exagerados. Imaginemos todo esto, pero en menor escala, ¿vale? Y después lo que más me impresionó, aparte de estos mobs, fueron estos bloques. Son unos bloques que al golpearlos empiezan a levitar unos cuantos bloques por encima y después vuelven a la posición donde iniciaron esa levitación. Me parece súper original esta idea y creo que se podrían hacer un montón de cosas si los implementaran. Además que creo que combina muy bien con la dimensión de Lend, porque ya tenemos los shulkers, es que cuando te golpean con las shulker bullets te dan el efecto de levitación. Entonces creo que este bloque que levite, pues tiene un poco de sentido dentro de esta dimensión de Lend. Bueno, no sé qué opináis vosotros, pero voy a poner otro ejemplo. Las elitras. Cuando llegas al barco, las elitras están en un ítem frame. A mí, no sé, pero me parece un poco soso, ¿verdad? Que estén ahí pegadas en un ítem frame. ¿No creéis que debería haber algún motivo? Yo que sé, el drop de un mob o alguna mecánica nueva de que tengas que llevar allí algún ítem y colocarlo sobre alguna cosa, un pedestal o algo así. Y te den las elitras. Esta idea no es tan loca, porque recordemos que los ojos de Ender hay que colocarlos en el End Portal, para así activar el portal del End. Bueno, pongamos otro ejemplo. Imaginad que por ahí hay una nueva estructura o un nuevo portal. Donde tienes que llevar, pues, X ítems y se abre una nueva dimensión. Esto ya, ahí me pasé. Esto me pasé, esto es imposible. O sea, no lo veo ni de broma. Pero me encontré con este mod que añade esta especie de estructura, donde, bueno, no tengo ni idea para qué sirve, pero, pues, es bastante misterioso. Y cuando lo he visto en este mod, pues, he dicho, ostras, está chulo. O sea, ¿por qué no encontrarse una estructura así por el End y que sea difícil el hecho de encenderlo? Aunque, sinceramente, no sé para qué sirve el mod, o sea, no lo he descubierto, pero imaginad que hay algo así y que tiene, pues, una utilidad en el End. Hace poco ha salido un DLC del Minecraft Dungeons que está basado en el End. Sé que Minecraft Dungeons es bastante distinto en cuanto a los conceptos que pilla de Minecraft, pero, aún así, quiero que veáis el End que han propuesto en este DLC. He sacado unas cuantas imágenes, sobre todo a algunos bloques que he visto por el escenario, aunque también añade unos enemigos que son como Endermans, pero un poco distintos. No sé si lo meterán algún día, no tengo ni idea. Y, por último, me gustaría que esto lo comentarais en los comentarios. ¿Qué opináis de el huevo del dragón? Sé que es muy típico esto de qué hacer con el huevo, se lleva hablando muchos años, pero a mí me sigue pareciendo como poco útil el hecho de que sea un trofeo y ya está. Creo que el hecho de conseguir pasarte el juego, Mojang sabe de sobra que la gente sigue jugando después de haber vencido a la dragona. El huevo creo que debería de tener algún otro valor y no solo sea decorativo. Ese es mi punto de vista. Sé que se puede hablar de muchas ideas, sé que la mayoría no van a meterlas. No creo que haya un End, un Date pronto, pero creo que con los años habrá una gran actualización, ya que mucha gente lo está pidiendo y ya toca. A mí me encantaría porque creo que es una dimensión que tiene potencial y me gustaría ir más veces y darme vueltas por ahí y no solo ir para buscar Shulkers y Elytras. Pues eso chicos, solo quería hablar un poco sobre el End, comentaros estos mods que por cierto los tenéis en la descripción. Y nada más chicos, poned en los comentarios qué os gustaría que incluyeran en el End y espero que os haya gustado este vídeo. Me apetecía hacerlo, la verdad. Nada chicos, no os olvidéis ir al cine y paz. Gracias. 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 Gracias.